Sí, sí, me gusta el respeto de la seriedad que tiene César, que hoy no se encuentra a todos lados. Mirá, mirá vos el trato, mirá vos, esta cosa de... ¿A cuánto hace? ¿Vos tuteás a todo el mundo o no? Sí, yo tuteo. Sí, a todo el mundo tuteo. Yo tuteo, no trato de las cosas, vos trataste de hacer a la gente. No, yo trato de hacer a la gente. Por ejemplo, al presidente, le digo, señor presidente... Bueno, pero por nada, por la entidad... Si me encuentro con un nuevo gobernador, le digo, señor gobernador, no, che, flaco. Bueno, pero sí. O si me la encuentro con María Eugenia Vidal, eh, flaca, ves... No, le digo, señor, ahí tu gobernadora, está bien respetuoso. Bueno, pero él está haciendo con nosotros, o sea... Claro, yo me encuentro con vos, que ahora que sos empresaria, así todo, y te digo, señor Axir, un link, por favor. Bueno, ¿qué vas a cantar, che? ¿Qué cantás? Bueno, yo, más que nada, yo allá en Rosario, en Álvarez, de Álvarez, más que nada, cerquita de Rosario. Y, bueno, hago, soy enfermero, y los fines de semana hago fiestas privadas, hago melódico, tango, folclore. ¿Aplica inyecciones? Aplicamos inyecciones, sí. ¿Alguna vez alguien me dijo, enfermero, enfermero, aplíquemela, aplíquemela? Muchas veces, muchas veces. Bien de hormedo y por ser. Bueno, es verdad lo que cuentan las enfermeras y los enfermeros, las horas extras, y, no sé, muchas horas de guardia, muchas horas todos juntos, de noche, cansados. Porque siempre pensando en eso. No, bueno, es real, es lo que a mí me llegó, es un mito. Es un mito. Yo a mis compañeros los quiero como hermanos, así que la verdad que... A mis compañeras también. También, también. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y sexto, entre enfermeros. Muy bien. Bueno, ¿qué vas a cantar? Hoy vamos a hacer una cumbia, una cumbia para bien arriba, para, bueno, hacer bailar a toda la gente que está de vacaciones y está festejando. Así que, bueno, vamos a hacer una cumbia que se llama Llora Me Llama. Llora Me Llama, César Gasualdo, 37 años de Rosario, y que Llora Me Llama. Todo con las palmitas. ¡Arriba, arriba! ¿Va? Sí, ya se puede ver. Llora para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te amicé, mi amor, yo te amicé. ¿Estás así? Está así, más rápido. ¿Tú sabes que se harán sin pasión de un amor y después el fin? Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, y yo en tus manos. Junto a tu lado, con tu cabeza, vas a llorar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será tu?